La próxima semana es Navidad y a propósito, ¿saben ustedes dónde reposan los restos de los Reyes Magos, por ejemplo? ¿O Kiki inventó la famosa canción Noche de Paz? ¿O conocen el origen del popular Árbol de Navidad? Acá les vamos a contar el origen de muchas tradiciones y curiosidades de la Navidad. La Navidad está a la vuelta de la esquina y es justo y necesario recibirlas sabiendo un poco más sobre ella, aunque hayan pasado más de 2.000 años de aquel evento que marca también el nacimiento del cristianismo como religión. Y ya que hablamos de nacimiento, ¿sabe usted qué significa pesebre? ¿Un lugar donde se coloca la paja dentro de un establo? Pues no. Pesebre viene del latín praecepen y su significado original es sucia caja de madera donde se pone la comida y el agua de los animales y que sirve también para echar la basura acumulada en el establo. Allí nació Jesús. Y fue así como lo encontraron los reyes magos. Melchor. Gaspar. Y unos magos llegados de oriente adoraron al niño, dice la Biblia. Y aunque las santas escrituras no dicen cómo se llamaban estos tres personajes, en el año 675, el sacerdote benedictino e historiador nacido en Inglaterra, San Beda el Venerable, descubrió unos escritos de los primeros cristianos, gracias a los cuales dio a conocer la verdadera descripción de los reyes magos. Se llamaban Melchor, que representaba la realeza europea, Gaspar, que simbolizaba la raza asiática, y Baltasar, llegado del África. Y a propósito de los reyes magos, ¿sabe dónde reposan sus restos? Pues durante 300 años estuvieron en Constantinopla, en lo que hoy es Estambul, Turquía. Luego fueron llevados a Milán, y de allí trasladados a mediados del año 1100, hasta una capilla en Colonia, en Alemania. Desde entonces, los tres reyes magos descansan en un cofre de oro y plata que pesa unos 350 kilos. Noche de paz, noche de amor. Sí, es la canción Noche de Paz, traducida a más de 330 idiomas. Pero sabía que este clásico navideño, originario de Austria, fue creado de casualidad. Sucede que en 1818, y días antes de la Navidad, el viejo órgano de la iglesia San Nicolás en Viena, se malogró. Y el sacerdote Joseph Moore, no tuvo mejor idea que improvisar un texto navideño, y pedirle a su amigo Franz Gruber, que le ponga la música con una guitarra. Ese 24 de diciembre de 1818, Gruber tocó Noche de Paz con su guitarra, y el padre Moore la cantó en alemán, cambiando la tradición de entonar villancicos en latín. En 1839, la popular canción Noche de Paz llegó a Nueva York, y fue todo un éxito. ¿Quién no tiene un árbol de Navidad en su casa? Pero, ¿sabe de dónde viene esa tradición y qué significa? Pues llega desde la Alemania y Francia del siglo XVI. Las familias cortaban arbustos y los adornaban con pan, velas y dulces durante la Pascua. Ahora, ¿qué simboliza el arbolito que tiene en su casa? Según San Bonifacio, las esferas representan la manzana que comieron Adán y Eva, su forma triangular simboliza la Santísima Trinidad, y las luces o velas, la luz de Cristo. Otro dato, el primer árbol iluminado de la historia fue el que colocó en 1882 Edward Johnson, socio de Thomas Alva Edison, inventor de la bombilla eléctrica. Le puso 80 focos y los pintó de rojo, azul y blanco. Solo para terminar, en sus pantallas, el árbol más caro del mundo, con un valor de 11 millones de dólares. Está en un hotel de Abu Dhabi, Emiratos Árabes, mide 13 metros y está decorado con guirnaldas de oro y plata, diamantes, zafiros y perlas, lingotes de oro, collares, pulseras y relojes de oro macizo. ¡Qué lujo! Esta es la Navidad, y algunas curiosidades que envuelven este día, tan especial para los cristianos en todo el mundo, más allá de los juguetes, el panetón y las compras. A propósito, ¡Feliz Navidad!